Su padre le dio un consejo cuando a partir se aprestaban Y de él muy bien él te llevó, porque la vida se acaba En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Deformin' penis! Let's start the drinking party! Let's start the drinking party! Let's start the drinking party! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!